Vamos a arrancar con la actividad que tenemos prevista para el día de hoy. Es con base en un texto llamado Transmutación de Electrónica Metafísica, que es una obra original de Rubén Sedeño. Entonces, vamos a ir trabajando. Entonces, nos pueden decir, ¿verdad? Eres un esto, eres un el otro, eres aquí, allá. Y el asunto no es lo que te digan, esas personas te están enviando electrones. El asunto es que no haya en ti donde asirse eso. Pero si tú empiezas a creerte esa historia de que eres el bastardo de la familia, o el perdido, o esto, o el otro, o el mal jefe, o el mal empleado, o esto, ya perdiste, ¿verdad? Dice Emmet Fox, la autocondenación nos retrasa, nos pone en un espectro negativo. Entonces, todos son electrones y uno cuando alguien te diga algo, tú no debes de creerle nada a nadie. Tú no debes de aceptar ningún electrón que venga, a menos que sea positivo, que te digan, ¡guau, qué bien te ves! ¿Qué vas a decir? Yo soy aceptante, ¿verdad? Gracias padre, así soy, ya. Pues, ¿qué? Pero todo lo contrario, no oigo, no oigo, soy de palos, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Botellita de gelés, todo lo que diga será al revés. Simplemente decir, no lo acepto, lo cancelo. O si ya aceptamos algo en nuestra vida, decir, no lo acepto, no lo quiero, lo conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? No lo acepto, no lo quiero, lo conjuro a desaparecer. Eso es muy poderoso. Cada vez que nos acordemos de un episodio, qué sé yo, negativo, cuando ocurrió algo discordante en la familia, no lo acepto, no lo quiero, lo conjuro a desaparecer. Eso es así. Nuestra vida tiene que ser todo, por supuesto, trabajado anteriormente. Y, por supuesto, no condenar a nadie, no hablar de la vida de alguien más. Hablar de la vida de alguien más es lo que trae más mal karma. Hasta 20 vidas trae arrastrando a alguien que habla mal de otro o que habla chismes de otro. Eso es muy tremendo. Las vicios y demás, las personas que los condenan, los atraen electrónicamente a su vida y le ocurren a personas en su ámbito cercano. Y en este caso, todo eso se tiene que transmutar. Si algo viene a ti y no te gusta, no es lo que viene a ti. Son los electrones que se están devolviendo después de ese gran trabajo. Y, bueno, no se necesita una bola de cristal, ¿verdad, pobre amigo? Lo utilicé aquí para este ejemplo de la charla. Ojalá ya se le transmute su situación. Pero los electrones se nos ven en la cara. Es lo que les digo. Es tan increíble eso que hay personas que no son bellas. O menos, sí son bellas porque eso sería subjetivo. Es una carga electrónica. Pero como tienen tantos electrones cargados de belleza a su alrededor, se ven bellas. ¿Y qué se puede hacer con eso? Y traen a tu amiga loca, ¿verdad? Bueno, era Benito, ¿verdad que era Benito? Benito, ahora no hemos hablado de esta charla. Estás muy tranquila. Ahorita me distan. Es que viene de Madrina, ¿verdad? Viene de Monaguilla hoy. Muy bien. Entonces es así, ¿verdad? Hay que romper esa inercia negativa de los electrones en nuestro rostro y decir, yo soy feliz, mi mundo lo contiene todo. Y aplicar la técnica ancestral es muy sencilla. Dos pasos. Sonrisa, beso. Sonrisa, beso. ¿Cómo es esto? Hasta los galones. Ancestral. ¿Cómo? ¿Cómo? La técnica ancestral. La técnica ancestral. ¿Te me estabas durmiendo o qué? No, no, no. ¿Qué tipo dientes de mi hija? No, pero es increíble. Sí. La técnica ancestral es sonrisa. Haya. No, no como que haya. Hay que sonreír. Hay que sonreír. No los puedo ver si están. Pero sonrían con los ojos. Sonrisa, beso. No es necesario el sonido, pero si le quieren meter efectos especiales está bien. Sonrisa, beso. Sonrisa, beso. Sonrisa, beso. ¿Cuándo se siente uno triste o cómo pueden no hacer eso a la técnica ancestral? Paso número uno, sonrisa. Paso número dos, beso. ¿Y ya? Mira, qué sé yo, alguien te trae, lo traes atravesado. Vas al súper, sonrisa. Ahorita porque traemos cubrebocas todos, ¿verdad? No nos van a ver. Pero si te viera alguien, le diría, ay, ese está enamorado, está muy feliz. Y aparte, perdónenme lo que se los diga. Sí, no, no, ustedes no, porque están bonitos, ¿verdad? Volquen a verse, están muy bonitos todos hoy. Es padre, ¿verdad? Ser feo trae mal carma. Estar feo trae mal carma. ¿Por qué andas espantando gente ahí en la calle? La calificación electrónica que va a venir a ti en tu vida es muy dañina, ¿verdad? Es de susto, ¿verdad? Pero no hay necesidad de vivir feo. Todo el mundo puede decir, yo soy bonito. ¿Cómo es? Yo soy bonita. Yo soy bonita, pueden decir también, ¿verdad? Yo soy bello, bella. Yo soy bello. Y aprendas el decreto del maestro Saint Germain. Yo soy la belleza radiante que va a todo lo que mira. Amo. Yo soy la belleza radiante que va a todo lo que mira. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que mira, todos los ojos que miran, ven la belleza que envías. Exactamente así. ¿Te van a sacar una foto? Yo soy la belleza radiante que va a todo lo que mira. Y todos los que vean esa foto van a decir, wow, lupita. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos son electrones, chicos. O sea, la vida que nosotros queremos no existe. Todos son calificaciones electrónicas. Que cuando te dicen que tienes que hacer algo para hacer esto, el otro. No, quítense toda esa cosa de la cabeza. Todo es calificar positivamente tu vida, tu cuerpo, tus asuntos, tu dinero, tu economía, tu familia, tu trabajo, tu ta, 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 todo lo que es, etc. Y ya, San se acabó. Y entonces, así, ¿verdad? Ahí están esos electrones. Ojalá se los transmute al amigo. Y ahí está. Hay que agarrar cada electrón mal calificado, redimirlo y, por supuesto, hacerse el propósito de no calificar más ningún otro electrón negativamente. Porque si no, quedaríamos atrapados en la rueda de la vida. El rayo violeta limpia cada electrón y quita ese peso de encima. Es lo único que puede liberar de lo negativo que se sufre por merecimiento kármico. La llama violeta ha sido la solución para todo eso. Y bueno, aquí está el meme, ¿verdad? Mala suerte, amigo mío, eso se llama karma. La suerte no existe. No existe ninguna situación por la cual nosotros tengamos que vivir destinados con una situación y demás. Y todo es la calificación que nosotros hacemos. Por supuesto, ahí está el Espíritu Santo trabajando en lo que les platiqué. Y esto es así. Se hace un saldo a favor o en contra cuando uno desencarna como pierde la amortiguación del cuerpo. El cuerpo físico es un amortiguador de los electrones. Entonces, por supuesto, si estás feliz y demás, vienen como paz, comodidad, bienestar. Y si no, como negatividades. Pero ocurren en un cierto tiempo y en un cierto espacio. No te ocurren de inmediato. Cuando se pierde ese amortiguador, ocurren al instante. La negatividad, el mal sentimiento, los malos pensamientos, todo eso. Por eso hay unos que cuando desencarnan se van al purgatorio. Que es justamente se van a donde está su calificación electrónica. Y es así. ¿Cómo podemos evaluar nuestros electrones, nuestro karma? Si vivimos con bonanza económica, tenemos lindas amistades, un trabajo que nos gusta, una buena organización, un ropa linda que nos guste, un auto bello, vida linda de cuantos días y estar feliz y en armonía. ¿Verdad? Eso es muy importante. Y tu vida y todo bonito y todo va avanzando y todo, por supuesto, es parte de ocupar la mente en cosas positivas. Y entonces, es importante, ¿verdad? Revisar nuestra ropa viendo que no sea rota, oscura ni horrenda. ¿Por qué? Porque eso trae calificaciones con zonas con ello. Siempre hay que tirar la ropa que ya no nos vaya bien, ¿verdad? Y aquí está el gran decreto de transmutación electrónica que nos da el profesor Rubén Sedeño aquí en el libro. Y este es para trabajar, ¿verdad? A diario, como transmutar el karma y en este caso los electrones que tenemos por acá, con todo lo necesario para trabajarlo y transmutarlo. Podemos hacerlo si les parece bien. ¿Quieren? Sí. Muy bien. Viene la página 33 de su libro para que lo puedan allí encontrar. Dicen, yo soy perdonante y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados. Yo soy perdonante y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados. Yo soy perdonante y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados. Gracias. 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 Gracias por ver el video.